En el caso del cementerio Cristo Salvador en San Luis, el abandono es evidente. Las malezas cubren por completo algunas tumbas, haciendo inaccesible la entrada de visitantes. Pero la inseguridad es una de las principales quejas de los que allí acuden. Realidad que se repite en el Campo Santo de Cristo Rey y el Máximo Gómez. Uno va y a veces dejan a uno sin pasaje, que se le quitan, se lo roban, porque la seguridad aparece así, con el caso de eso, la seguridad no aparece. Todos los cementerios en mejor condiciones y no realmente tener un chiquero. Aquí usted ve perro, ve vaca. En el caso de Cristo Rey se nota cierta mejoría, pero el mismo ya no tiene espacio para nuevos difuntos. Bueno, mi papá no apareció, cuando lo sacaron no apareció. Bueno, yo siempre vengo y sé que es aquí, pero después que hicieron, que cambió de gobierno, esto ha sido otra cosa. La mayoría de clientes que vienen aquí, lo que hacemos es que los remitimos a Cristo Redentor. Fue construido en 1949, situación a la que le atribuye el deterioro en algunas tumbas. De estos tres cementerios, el que está en peores condiciones es el Cristo Salvador en Santo Domingo Este, pero su administración asegura que el mismo estará corregido antes del 2 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de los Fieles Difuntos. Sin embargo, Miguel Antonio Cárdenas dice que los ocho años que tiene visitando el sepulcro de su madre, la situación ha sido la misma. Es una ratería, cuando yo vine un día a las seis de la mañana y estaban robando una puerta, y las flores que mi mamá le trajeron de allá afuera de España, ahorita se las robaron. Ya hay un levantamiento completo, con manzana, del personal que se necesita y lo que hay que hacer. El deterioro en las calles es otro mal que genera disgustos en los visitantes. Tania Nibar, Informativos Teleandillas.